Ahora en cuanto a Brasil, las valoraciones de Brasil de lo que está ocurriendo en Venezuela, las conocemos. Nuestras posturas no coinciden en cuanto a Venezuela, lo digo abiertamente, lo hemos hablado por teléfono antes de ayer con el presidente de Brasil, con el que tengo unas relaciones de amistad. Venezuela está luchando por su independencia, por su soberanía. Recuerdo que el líder de la oposición después de las elecciones anteriores salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que ante Dios se consideraba presidente. ¿A qué dar risa? Y discutimos esta situación entonces con la administración estadounidense. Recuerdo, ellos apoyaban y siguen apoyando a la oposición en Venezuela, pero bueno, se quedaron callados, se rieron, pero ya está. Es ridículo, ¿verdad? Cualquier persona puede salir, levantar los ojos al cielo y declararse quien sea, incluso el papa. Pero no tiene que ser así, existen procedimientos electorales, tienen que ir a las elecciones y ganarlas. Creemos que el presidente Maduro ganó las elecciones, formó su gobierno y les deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezuelo. Pero confío en que Brasil y Venezuela, en el marco de las discusiones bilaterales, se aclaren en cuanto a sus relaciones y creo que el presidente Lula es un hombre de honor y estoy seguro de que desde el punto de vista objetivo tratará esta situación como es debido. Él me pidió decirle unas palabras al presidente de Venezuela durante nuestra conversación telefónica y espero que la situación se regularice. En cuanto a la admisión de Venezuela o cualquier otro estado en el BRICS, quiero decir que solo es posible en el caso de consenso. Tenemos una regla para admitir a un candidato en la organización, se necesita el voto de todos los participantes de esta organización. Sin eso, es imposible dar este paso.